Hace unas semanas, la conductora de Hoy Natalia Tellez anunció su truene con Christopher Uckerman, y el motivo que revelaron fue el trabajo y la falta de tiempo para su relación, sin embargo, se dio a conocer que el galán no tardó nada en reponer su corazón y ahora estrena romance con Ana Serradilla. Fue la actriz de TV Azteca quien reveló que ya anda con Uckerman, que es ocho años menor que ella. Sí, estoy contenta, nos estamos conociendo y estamos muy contentos, nada, sobre cuánto tiempo llevan saliendo, muy poquito apenas estamos empezando algo. A través de Instagram, Ana compartió una imagen con el ex RBD y en la descripción escribió, con mis personas favoritas, aunque muchos se preguntaban esta misteriosa situación, lo cierto es que hasta hoy decidió hablar al respecto. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.